Hermosa historia de amor la que apenas me contaron Jamás escuché de alguien estar tan enamorado Jamás escuché de alguien estar tan enamorado Era un príncipe heredero y ella era una vil ramera Pero él le ofreció su reino si ella le correspondiera Pero él le ofreció su reino si ella le correspondiera Por su gran amor, por su gran amor Él dejó su gloria y vino a su amada a redimir Por amor a ti, por amor a mí Descendió del cielo y por su iglesia vino a morir Descendió del cielo y por su iglesia Él vino a morir Le escribió un libro de amor Y ella no quiso escucharle Se vistió de pecador para su amor demostrarle Se vistió de pecador para su amor Demostrarle Con sus falsos pretendientes estaba comprometida Pero él vino a rescatarle Pero él vino a rescatarla Aunque le costó su vida Pero él vino a rescatarla Aunque le costó su vida Por su gran amor Por su gran amor Él dejó su gloria Él dejó su gloria y vino a su amada a redimir Por amor a ti Por amor a mí Descendió del cielo y por su iglesia vino a morir Descendió del cielo y por su iglesia Descendió del cielo y por su iglesia Él vino a morir Descendió del cielo y por su iglesia